Son, cuando yo te haga así Ya son, son, cállate Más grande me ha estado con todos mis amigos de Ojo TV Les quiero presentar a mis hermosísimas amigas traídas desde muy lejos Para saludarles a todos ustedes y desearles una feliz gala gastronómica Son, no conocéis, ella es Daniela Muñoz, la actual reina de la provincia No, más, 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 muchas les sentía a él Mira, que es Muñoz, por qué no me hacen, mamá Oye, pero igual más cortito para que sean tíos altísimos Viga usted nomás, hija Estamos aquí con la chica Así como un saludo para todos los chíos, eso te saca Eso, eso Hola, un saludo a todos los chicos de Ojo TV, desde aquí, la gala gastronómica ¡Eso! 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 Me encantó, me encantó ¡Eso! ¡Eso! ¡Me encantó, me encantó! La superó, la superó Es que va a salir muy largo, chicas Quisiera que sea costito Un saludo a todos los amigos de Ojo TV desde aquí, la gala gastronómica de Ojo TV Eso es todo, el arte estudios Un saludo desde la gala gastronómica a Ojo TV Un saludo desde la gala gastronómica de Ojo TV Tomalo todo Un saludo a la gala gastronómica Un saludo desde la gala gastronómica Ya, vamos, ahora sí ¡Pum! Un saludo desde la gala gastronómica de Ojo TV Ya, quedó excelente pero hagámoslo una vez más Un saludo desde la gala gastronómica de Ojo TV Ya, ahora sí Un saludo para la gala gastronómica De nuevo, de nuevo De nuevo, de nuevo De la gala gastronómica Ya, ya comprendan que somos reinas Un saludo... Un saludo... Ojo TV Ojo TV ¿Ya? De la gala gastronómica De la gala gastronómica De la gala gastronómica De nuevo, de nuevo Un saludo para los Ojo TV Un saludo para Ojo TV Y tú te metí en el medio ¡Hola! ¡Ya! Para Radio Sembrador ¡Me da más vino! Ya, va, va, va Ahora sí Un saludo para Ojo TV De la gala gastronómica De la gala gastronómica De la gala gastronómica Un saludo para Y Meu Tu e